El alcaloides se encontraba camuflado en 15 sacos de yute, con envoltura color café y negra y a bordo de esta embarcación que tuvo Zarpe desde Manta. La captura y la incautación de una tonelada de clorhidrato y cocaína que estaba siendo ya transportada en un buque pesquero y que ha sido ya en este momento incautada por las acciones de la UIAN, de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional y por nuestra Armada Nacional. Los grabados en alto relieve representan varios logotipos entre letra y números, por lo que se está investigando si hay alguna relación con la tonelada y media decomisada en Manta. Lo cierto es que hay actividades de inteligencia proactivas en donde se conocen algunos elementos, pero que están siendo en este momento tramitados por Fiscalía General. Nueve son los detenidos y todos de nacionalidad ecuatoriana. La droga está valorada en 5 mil dólares el kilo en el mercado interno y en el internacional 35 mil dólares. Cada kilo de clorhidrato de cocaína para ser distribuido puede ser realizado u objeto de cortes hasta en siete veces, lo que quiere decir que un kilo de clorhidrato de cocaína en su estado puede ser transformado en siete kilos ya para la distribución y consumo en los puertos de consumo. Este nuevo golpe a Lampa representa los esfuerzos coordinados de las instituciones que ahora inician una investigación para determinar el origen y el destino del alcaloide. Desde Puerto Bolívar, provincia de Loro, Marixa Castillo, Ecuador TV, su televisión pública.